Una gran luz se ha apagado en el universo, mundos alquilados. No andamos si nos enfrentamos a un peligro sin precedentes, a un enemigo capaz de acabar con sus unizaciones severas. Para combatir a este enemigo debemos buscar al humano. No hace falta que os diga cuál es vuestro deber. No, 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 no. No es miles deammers por la imaginación. No, es para. No, es para mi humano. Eso es lo que yo creeré. Una forma de vida de mi vida. La primera con la que la humanidad ha tenido contacto. Hijo, conseguiremos que te pongas bien Nunca en mi vida me he sentido mejor Me han hecho darme a tu imaginación He visto nada especial, ni yo tampoco Yo sé, tienes la capacidad de superar mi vida Quédate aquí, no me moví Si tú mueres, se perderán vidas inocentes Tu mundo será aniquilado Ayudadme a salvar mi carencia Lucha, lucha contigo En el día más brillante, en la noche más oscura Ningún mal podrá escapar de mi vida Aquellos que adoran el poder del mar, llévanme con él ¡La luz de Gris Santa! Bueno, bueno, como podéis ver, una película llena De acción El cómic de Green Lantern, de DC Comics Convertido en película por Warner Brothers Y realmente es espectacular Un apasionado de ver la película esta mañana con la prensa Y realmente es el acto y no lo podéis ver El 24 de julio En los mejores fines Y el viernes de la semana que viene Y es para todos los días Muy bien, no sé si lo sabéis, pero Gris Santa, la linterna verde, para poder ser entonces En el guardián, sino nuestras personas elegidas en todo el universo Para proteger a todo el mundo, tienen que hacer un juramento Y tienen un anillo, un anillo de poder que se recarga Con esa linterna que me he visto antes en el trailer Y ese juramento es una parte muy importante de la película Vamos a ver a una foto pequeño trailer Donde podamos ver ese juramento Que se ha hecho famoso en el cómic Y que ahora lo veremos también en la realidad Adelante con el trailer de El Juramento Que tiene que decir nuestro protagonista Haldorra Cuando recarga su anillo especial de Greenland Y hoy se les lleva una oportunidad para todos nosotros Ver si somos capaces de decirlo con la contundencia Y lo dice Haldorra Todos nosotros, bueno, la mayoría habréis recibido una ola Que tiene la foto de la película por delante Y detrás tiene el cura ¿Qué os parece si lo probamos aquí? A ver si pasa algo de natural A ver si tiene un chico mañana puertas Vamos a ver Estáis conmigo Lo probamos Fueras en dos clases En el día más brillante Muy bien, muy bien Una pregunta ¿Cuántos lo han dicho sin mirar? ¿Cuántos lo han dicho que ha molestado? A ver Este caballero de aquí Fier fuerte para que lo digan a todo el mundo Como lo dice el actor Ryan Buenas ¡Gracias!